España, el resto me parece que son como más conscientes de las cosas, aquí somos más despreocupados en muchos aspectos. Más del este, sí. Básicamente por motivos económicos y por lo tanto en la organización y estructura del sistema de sanidad, los avances que puedan tener o menos, los conocimientos, que creo que serán los mismos, pero la incidencia creo que será mayor ahí. Rumanía, porque quizás a nivel de vida inferior no hay tanto presupuesto para la sanidad. Seguro que es España, o Portugal, o Italia, siempre somos los últimos en todo, ¿no? Yo no creo que sea Europa, hay España, yo creo que es más un país del este. ¿Por qué? Porque allí hay menos recursos, menos promociones de sanidad, menos educación en los colegios, entonces no se incide tanto, la gente utiliza menos barreras de protección y por lo tanto pues hay más incidencia. Pues España, no sé por qué, pero... Por la promiscuidad y la fiesta. No lo sé, quizás sea España. Yo creo que mucha gente lo tiene y no sabe que lo tiene, pero no creo que debería ser obligatorio, la verdad. Yo tampoco creo que tenga que ser obligatorio. Por protección, sí, se debería hacer a todo el mundo de manera rutinaria, no digo cada año, sino cada X tiempo lo que se determine, y sobre todo en el sistema sanitario los que son trabajadores, sí, porque pueden haber más riesgo de contagio y también por el contacto con el paciente si tú estás contagiado. Y para demostrar que realmente no pasa nada, que lo hacemos nosotros, como si inculcamos eso, pues lo hacemos también para que vean que realmente no pasa nada y se hace hasta... Es una enfermedad muy peligrosa y que hay mucho riesgo a que se pueda transmitir. Y que es obligatorio decir que se tiene, así que sí que se debería hacer. Sí, porque está bien que lo sepas, porque puedes estar, yo qué sé, estar contagiado, tú aún no lo sabes, tener relaciones, contagiar a más gente, es un lío, no es lo más común, pero puede pasar y no está bien. Creo que no tendría que ser obligatoria, pero en el control en posibles portadores sí que tendría que ser más estricto. No, no tendría por qué ser obligatoria, no lo considero. No, no tendría por qué ser obligatoria, no tendría por qué ser obligatoria, no tendría por qué ser obligatoria.